Y ahora todos quieren buscarme, no cuentan de ti, no me convertí en punto y aparte no saben por qué Toda esta vida que llevaba encaprichado conmigo, y no sé Encima de mí, encima de mí Y así fue como lo conocí ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my, 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 oh my. Do you feel it? Can you believe it? I'm gonna love you till the end and then defeat it. And you can keep on crying, baby. Flaga, no me claves tus puñales por la espada. Yo te auspicio, baby, puedo ser tu sponsor Te me haces muy fácil, mami, yo no es forzo En Grecia pa' la amiguita, vamo' pa'l forzo Todo lo que tengo sé que no es esterero Por eso lo disfruto con los niños No le doy dembow a las que quieren mambo Y ustedes llorando Que el amor es amor por ser libre Que el amor es amor no se finge Que el amor es paciente Y ahora mírate, no lo puedes esconder Que yo ahora te hago falta, no me extraño Amo cuando tu silueta forma parte Del mismo sol que ya me tapa Me dice que me quiere Que tal si nos vamos de noche con días Seamos eternos pa' toda la vida Júgame el último baile Refugiémonos de este aguacero Con la promesa Estoy presa de historias en mi cabeza Presa de mis miedos Y ahora mírate, no me extraño Por eso lo que tengo, no me extraño ¿Que el amor está de mis miedos? ¿Que el amor está muy bien? Que el amor está muy bien 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 De Alliance Tú no quieres ser madre Y no encuentras que Él nunca te dice nada Mira lo linda que está Tú eres la baby ideal Por eso me voy y no me extrañas Me voy antes que me dañan Cambiando lo que Por eso quédeme como te quiero Que si lo haces te aseguro Que tú nunca serás pasajero Para el mundo una simple Va a ir mal atado con esta vida loca Mi madre ya me dijo que esta vida loca No, 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 no Ahora todos quieren buscarme Y no cuentan de ti No me convertí en punto y aparte No saben por qué Toda esta vida que llevaban caprichado conmigo Tienes que saber que es una mierda cada vez que te vas Te echo de menos a la segunda Un poco más roto Sintiendo el vértigo De ver como todo Revienta alrededor Y un poco Voy a tomar, 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 tomar Voy a beber, 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 beber Como en esta ciudad, donde ya nadie suele parar Solo vete ya, que no perdíamos más Vuelvo a cada instante que recuerde con luzura Sin el odio de esta dura, sin mentiras ni lujuria De las dos y veinte y solo a vos te tengo mente Pero vuelas de repente y dejo de ser tan consciente Dime lo que quiero y te lo doy de una vez Quiero verte modelándome los Calvin Klein Eso es lo que me pone creativo Con esa... Estoy tan oscura lejos de su luz Anoche la vestía en la roya azul Ella no es solo una cara bonita Pero la tiene yo Así soy yo Soy ese loco que no entiende de razón Soy ese... Every time it takes me to my roof It's like a dizzy summer blue And got me thinking about you Uh, 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 uh Tranquila, no sientas temor Porque conmigo te ganaste powerball En la avenida si es típico un Lamborghini La corta pa... De un amante Muy discordante Decepcionante Como el capullo de antes Hace tiempo que no tiene un gemo Sueña conmigo por el cielo la elevo Quiere de mi saber que ya estoy soltero Si ella se atreve yo seguro que me atrevo Hace tiempo que no... Lost in a sea, down It's in a beat, a drum Te desata Donde no se atiende todo con la fuerza bruta Donde no existe más peros ni pila de putas Un pilar fundamental, elemental a la ruta Donde no reduzcan ni... Ay, 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 ay Te pintaron majaditos en el aire Te juraron falsa amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Ya no quiero ver el sol No quiero ver el sol No quiero Y mientras tanto Te saco mi mente Borrarte de mi móvil no parece Que tal vez ya no sea lo que te mereces Y ahora que todo ya no es lo que parece Solo dime si me voy Quedarme, oliendo tu perfume Trae de comer, pa' después de que fumes Mami quiero disfrutar Talía, oh Talía, oh Talía Yo sabía Reina, tú y yo nos vamos hoy de fiesta Con la puesta sinvergüenza Ven, canta conmigo Ah, 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 que te hacen Así, para mantenerte a su ti Y así, quiero que con odio te rendas Cuento quedar para volver atrás Si en el parque No, pa' que yo pa' él No, pa' que yo pa' él Esto está guapo y yo fatal Y la verdad no want to apagalo They not like us 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 Supe que iba a pasar Me prometí que no me iba Everybody's coming for you Wake up Everybody's coming Wake up Deja soca de más Yo no era tan curiosa Ahora entiendo las cosas Que antes no Vámonos mientras En la red te ve contenta, pero él no se da cuenta que me... Frente a la marea dijo pe, pe, pe Bajo las estrellas le besé, eh, eh, eh El caribe se lo pone Tú por allá, yo por aquí Yo sin nadie y tú sin mí Con los que pegábamos Ya ves más linda conmigo que con él Y él estará a mi lado, eso lo hizo tanto, oye No la busqué por cada día Rockstar Go see, sittin' on a dash She a rockstar Make your favorite sing, you wanna rap, baby Que mis perros andan sueltos y tu gata suelta La guacharracha ya está dentro de la discoteca Palo, si te llevo, si me... Que tengas buena suerte Cada día que pasa yo me hago más fuerte Estoy acostumbrado, baby, a no tenerte Antes de estar contigo prefiero la muerte Por él se tuve la fe de un cristiano Pero le acabé rejando a un humano Un veneno nunca pudo Duermo, duermo, duermo haciéndote el amor Despierta, haciéndote el amor Creo que malo si estás, mi amor Duermo No te quiere Ese tonto no te quiere Yeah, yeah Él te lastima y hace lo que le place Cuenta conmigo y lo dejamos fuera Do you miss my love? Do you want me back? Two hands on my waist One hand on your face Que Dios te cuide, baby Que te guarde y que se le olvide, baby Y un beso de tu boca La que me provoca De todo me olvido Yo estoy llamando Pero tú no contestas Quiero sentir en tu labio sabor a menta And I'm not the one that's all I'm standing down It's that one They just wanna Girls just wanna dance Quiero tu melodía Que se me esté con la vida Tú eres la reina del baile Y no hay perro que te va Y si preguntan por ti No voy a responder Tú no era para mí Y de lejos se ve No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con esto Me paré la pelis Pa' darte toda la night Y cuando te canto sexy Sé que te pones así Mi quita Porque en mi cama Pago lo que debo y tú eres mi invitada Porque fuiste tú Con esa actitud Con esa actitud Un par de copas Pensé que era igual Pero no pude evitar No sé Ya me conoces Ibas a matar Pero soy un tipo clásico No se lo importe La sobrenatural Así somos tú y yo En esa habitación Y así somos tú y yo Y en esa aventura The boy is mine Watch me take my time I can't believe my mind Dime que yo soy aquí Todos dudando si de verdad soy en sí Todo esto comenzó grabando Berlín Su AC Radio y te lo pueden decir Todas las babies me miran cuando yo entro Ah no soy mío todavía If I want it is all mine I'm not just how to fuck with this mind Let's, 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 let's make them come alive Una potra salvaje Venelo, vease No pierdes el sentido No quiero ríe Y a ti De cada verso que yo escribo Va por ti Y es que te pienso y no lo It feels like I'm falling in love Como lo hace la rey Tú, 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 tú Me gustas ¿Para qué me voy a mentir? Y si no dejo de pensar en ti Tú, tú Hace tiempo yo no sé de ti Hace tiempo yo no quiero salir Total, eso que sientas tú lo siento Yo jamás pensé terminar en ropa Me lo mojo el, eh Tu melita y el adelecer, eh Me calito en copa Sale la luna y se vuelve Pensando en ti Me di cuenta de que si tú te vas de aquí Tal vez crea que podré sobrevivir Aunque a veces cree Boy is mine I can't wait to try Let's get into twine If you wanna go and be stupid Don't do it in front of me Yo si das, me tentarás Escribirte este mensaje Te espero en la puerta que... Chica, chica Fari fa 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 Salarata ta 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 Vendo bimby cual marapá Loco por saber cuando te vuelva Baila Loco por besar tu boca otra vez Todas las mujeres superan a nombre Y aunque el maquillaje no tape tu cora Ya pasaron meses y por... Haces que camina dos metros del suelo Siempre en mi cabeza Aunque estés muy lejos No sé si es tu amor O es solo que me siento sola Bota la llave del balcón Que estoy que yo le llevo a... A cambiarme la vida Darte lo que me pido Haciendo Si lo hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando... Pero mejor no haberte conocido Ni haberles hablado de ti a mis amigos Pero... Ain't no mountain high enough Ain't no mountain high enough Open up the door Can you open up the door? I know you said before You can't go... Paso la vida soñando Y taconeando Con fuerza y valor, valor No existe un mayor fracaso Que dejar Hoy que peleamos Si se ha calmado Me no chingando la orilla No Loco por Por debajo Rocky Tiene una luz Baby, otro sol Yo ya llevo unos dos Póstrame esa virtud Tú te vas a desatar En la orilla No sé qué me hiciste más Qué me hiciste enloquecer No encuentro a ninguna más Que me dé ese placer Mami, prenda la radio Encienda la tele Y no me moleste Que juega la cele Coja la curva Por si viene la poli Qué rico se le marca a ese body Ese culo no le cabe en el choli Contigo no ¡Suscríbete al canal!